Hoy nos encontramos en marzo 30 de 2015 Me encuentro acá en Seattle, Washington Y ahora se encuentra en California, aquí en Estados Unidos también Vamos a hacer una liberación aquí No estaba planeado porque esta liberación en este momento era para otra persona Pero otra persona no apareció Apareció, fue tarde, ahora fue que acá aparece Y una hora después, y una hora después Esto es mucha necesidad Entonces hay que ayudar a los que estén disponibles y quieran enseguida Hermana, ¿qué pasa en su vida? ¿Por qué te crees la liberación de que esta enferma, que sufre? En las noches me cuesta mucho dormir Tengo mucho dolor en el cuello Siento un peso en el cuello Que me jala para un lado Está un poco chueca mi espalda Ya me hicieron este análisis Y se fue empeorando en poco tiempo Se fue haciendo muy fuerte eso Eso y también que tengo problemas digestivos No puedo dejar de peso Y muchas comidas no las puedo comer Porque tengo demasiada Como me dijeron Como levadura No tengo un aparato digestivo sano Normal Y entonces me hicieron muchas restricciones De no poder comer azúcar Me pusieron tomando medicamentos Y entonces yo quiero una liberación de mi sanidad Porque yo sé que eso no es lo que Dios quiere para mí Y emocional también Bien Y para qué usted quede ser libre Para qué usted quede ser libre Para qué cree usted que quede ser con su vida Para qué usted quede ser libre Porque yo no quiero vivir así Oprimida Y porque Dios No me quiere así tampoco Y para ayudar a los demás también A ayudar a mis familiares Que también No los veo bien Y ayudar a otras personas Ok Esa es la clave Esa es la clave Uno El porqué Para qué uno quede ser libre Porque ese es el objetivo Dios le agrada Que uno sea libre No para servir al mundo No para cada uno Como las cosas Sino para uno servirle Para hacer liberación Y esas cosas A la gente ya Amén Ya Servirle en la iglesia Porque yo no puedo Liberar a alguien Si yo no estoy liberada Entonces Sí para Para servirle a Dios Para lo que él Quiera que yo haga Eso yo quiero hacer Sea con niños Ministerio de niños O ayudar Con liberación De otras personas No sé Como yo ya sé Lo que se siente Ser muy Oprimida Hace como Tres años También fui Oprimida De ansiedad Depresión Muy fuerte Entonces yo como sé Lo que se siente eso Quisiera ayudar A otras personas Amén Bueno vamos a una Para el señor Usted la libera Ok Ese nombre Se ha glorificado El curso ya lo hizo Hace rato lo hizo El asaño lo hizo Amén Mi vida Puede dejar la bulla reina Dios mío Señor Paciencia Padre Te ponte a ayudar Ponte a orar Ponte a orar Interceden De molestar Mi reina Eso no entienden El dolor de la gente Entienden el dolor De la gente Mi rey Mi Dios Señor Perdona Tu pecado Perdona Mi pecado Señor Ay Dios mío Que no entendemos La verdad Señor Limpia tu corazón Que en su cultura Es santo y bueno Dios mío Limpia tu corazón Nuestro corazón Señor Digamos Comienza Esta liberación Señor Danos la paz Tranquilidad Señor Que no moleste Nada El enemigo No moleste Esta liberación Nada Señor Sobre todo Que no moleste A mí Nada Señor Que tenga paz Que en la casa También yo En tu momento Señor Mi rey Tú eres bueno Y santo Dios Sufre Porque esta gente Está atada Señor Y mucha gente Que no hace esto Dios mío En vez No hace nada Para que hay mucha gente No hace nada Señor Estamos en libre De mucha gente Gente que fue Comprada Por eso De sangre Por ti Señor Cristo Muy entoratada Señor Cristo santo De Dios Puso en el pacto De gloria Siempre Por raci A Jesús En Jesucristo Yo voy a la cruz Señor Yo voy a la cruz Para que tú Puedes manifestar Grandemente Mi rey Tú eres un hombre Engrandecido Jesucristo Y tú Fue lo liberado Señor De hecho Tú Pero ya fue Hace más dos años Una obra completa A tus hijos Señor Aunque se están Como una inclusión El Salvador Mi rey Pues mucha gente Toda siga por vida Atada todavía Dios mío Como si no fuera Tú el venido Dios mío De hecho Tú la obra Fue completa Te bendecimos Jesucristo Mi rey Como el Señor Como siempre Dios mío Miles de ángeles Señor Protegiéndome siempre Aquí en esta casa Para yo Dios mío Y de mis familiares Y también A mi familia De esta persona Que está Ahí Ahí en En California Señor Te bendecimos Jesús Nazaret Y mi rey Gracias mi rey Amén Amén Ok demonios Les hablo todos Ustedes En el nombre De mi Sobre Jesucristo Entiendo demonios Que están ahí Esta mujer Pues ha habido Pecados O sea El problema Es el pecado Esta mujer Abrió muchas puertas Esa es la casa Están en esta mujer Y además Demonios Que entiendo Que muchos De ustedes Fueron asignados De esta mujer En el satanismo Que hubo en esta mujer Hubo pastos Que le entregaron A esta mujer Eso es lo que entiendo Ahí Estaban acuerdo De demonios Muchos demonios De pastos Ahí Antes que esta mujer Naciera Estaban ustedes En esta mujer Ahí Estaban Estormentándola No es porque Ustedes han querido Estar en esta mujer De hecho Si quieren estar Pero no es eso Sino que Ustedes fueron asignados Estaban cumpliendo El trabajo Como entrar En hacer ahí Le entregaron A esta mujer Antes de nacer Hicieron Pactos Ahí Esa es la causa Principal Causa De esta mujer Estamos retomentándola Usted conoce bien La palabra De Dios Conoce muy bien La palabra De Dios Y saben Que el Señor Es santo Él es santo 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 El Señor Dios mío Lo ofendemos Cuando pecamos Contra Él O hacemos cosas indebidas Lo ofendemos Él es santo Dios mío Tú eres santo Jesús Él es santo Esa es la causa De esta mujer Además Esta mujer Nos ha perdonado Son causas Ok Les hablo Todo lo que están ahí Includo los demonios Alto rango Que están ahí Los demás Alto rango Que están ahí Está claro Todo lo que ha dicho Demonio Ustedes mienten Ustedes Entienden La palabra De Dios La conocen muy bien Y saben Que todos Estamos sometidos A la palabra De Dios Porque es la palabra De Dios Es la máxima Autoridad Que hay en el mundo En el universo Todos estamos sometidos A la palabra De Dios Por eso Importa conocerla Y la conoce Muy bien Incluso la conoce A la mujer Que esta mujer Y conoce Muchos pastores Conoce la palabra De Dios La puerta Que la mujer Abrió Y todos los antepasados Abrieron ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Nombros de Jesús ¿Qué eres tú? ¿Estás ahí por algún pacto? Estamos en el pacto Cuando estamos en el nación ¿Qué tal el pacto ahí? ¿Sí o no? ¿Estás tú desde el día que estamos en el pacto De esta mujer? ¿El catalismo que hicieron? Hombre, eso responde ¿Estás cerca Tú estás por esa entrada? Sí Estamos en la entrada De esa De hecho Si no Este pacto No logran Que tú no tuvieras En esta mujer ¿Correcto? Sí Si Si hubiera otra persona Otra país Otra persona Pero no tuvieras En ella Esta muerte la entregaron A ti Y lo pacto Para obedecer Para cumplirlo ¿Correcto? Sí ¿Quién fue que hizo el pacto? ¿El tío? ¿Un familiar? ¿Un familiar de ella Fue que hizo el pacto Con otra mujer? Sí ¿Tú eres un demonio Tú eres un demonio Alto rango ¿No? ¿Tú eres un demonio Alto rango Ahí? Sí Lo puedes sustentar Ante el trono De Jehová Que dice la verdad Sí ¿Tú tienes demonios Ahí en tu reino Que están bajo tu control? Sí ¿Tienes cuántos? Muchos Muchos Yo sé que tienes muchos ¿Pero cuántos? ¿Tienes cantidad? ¿Cuánto cantidad? Dime la cantidad Dime la cantidad No sé No sé Ok Muchos Ok ¿De qué tú ¿De qué tú eres culpable de estas mujeres? ¿De qué eres culpable de tú ¿Qué estás haciendo? Dolores ¿Qué más? El cuerpo ¿Cómo? Dolores en el cuerpo Ok El del cuello Y esas cosas ¿No? Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Les anima ¿Tú tienes que ver con algo que no has podido que haya embarazada Tiene hijos? Sí ¿Tú eres culpable de eso? Sí ¿Lo puedes sustentar ante el tono de Jehová de que es la verdad? Sí Ok ¿Tú sabes que esta mujer le pertenece completamente a Jesús de Nazaret? Sí ¿Tú sabes la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Sí ¿Tú sabes que Jesús en la cruz del Calvario hizo un pacto de sangre con su cuerpo hizo un sangre su cuerpo y sangre hizo un pacto de sangre ahí de liberación de bendición de todopoderoso ¿Sabes eso? Sí Que el pacto de sangre de Jesús anula todos los pactos anteriores presentes o futuros es el pacto que vale que manda y es eterno y para siempre ¿Sabes eso? Sí ¿Sabes eso? Si no sabes eso Sí ¿Sabes que el pacto de sangre de Jesús anuló el pacto que hizo la persona contra esta mujer? Sí Que tu pacto ya quedó ya quedó invalidad ya no existe Sí Bien Antes de irte repara todo el daño que te has hecho ahí ¿Ok? Pon todo en su lugar el nombre de Jesús grito todo Pon todo en su lugar Dice la palabra de Dios cuando el ladrón se ha encontrado tiene que tiene que tiene que reponer tiene que devolver lo que ha dañado incluso y pagar diez veces más ¿Ok? Arregla todas las cosas y te vamos a ver el nombre de Jesús ¿Ok? Todo ¿Ok? ¿Cuánto tu dinero trabajará ahí? Todo con el cuello de la matriz todo la parte económica todo todo lo va a poner en su lugar deuda lo que sea todo lo va a poner en su lugar en nombre de Jesús Rápido todo Este es hija de Dios y tiene demonios familiares cualquier cosa que está afectada esta mujer también también lo arregla en su vida en nombre de Jesús Rápido todo lo va a dar 30 segundos más ¡Gracias! 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 ¿Quieres más tiempo o ya acabaste? No ¿No qué? Acabado Ok Acaba Acaba Cuando cae, me avisa enseguida En el nombre de Jesús, mi Señor 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 ¿Cómo? ¿Cuál fue tu experiencia ahora? Todavía siento un poco de tensión aquí. Ok, tranquila. Cuando estaba orando por ti, ¿qué estaba pasando? Yo oía la voz, su voz, y contestaba lo que se me venía a la mente. Me decía, no sé, no, yo respondía a eso. Pero yo estaba consciente, oía, y al mismo tiempo estaba clamando a Dios. Le decía, libérame, señor, yo quiero ser libre. Pero estaba yo ahí y también oía la voz de usted y lo que venía a mi mente, yo contestaba. Sí. Si trabaja necesito, está bien así. Bien. Cierro los ojos, por favor, ahí. Alza la cara. Ok, cierro los ojos, por favor. ¿Algo que no? ¿No? ¿Todo puedo encontrar? No. Ya me voy a hacer mí lo que te dije ahí. ¿Qué pasa? Cierro tu espada aquí. Está bien. Está bien. Vamos a mirar. Ok. Venga, por revés. No. El nombre de Jesucristo Le ordeno en el nombre de Jesucristo Al de más alto rango que esté ahí Al de más alto rango Sal de esa oscuridad, de ese hueco Te postras de rodillas Ante el trono de Jehová Dios inmediatamente ¿Ya estás ahí? Sí ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Legión? ¿Me puedes sustentar Ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad Que era de Legión? Sí ¿Cuántos son ustedes, Legión? ¿Cuántos tienes en tu reino? Muchos ¿Cuántos? Muchos ¿Legión, por qué estás en esta mujer, Legión? ¿Qué pasó en esta mujer? ¿Pecado cometido ella o qué? Sí ¿Sí? Sí ¿Estaba pecado? ¿Tamaro cometido? Sí ¿Cuál es tu justificación? ¿Tú sabes que tú estás ilegalmente en esta mujer ya, no? Sí ¿Qué tienes que irte de ella? No, no quiero ¿Cuál es tu justificación? Para decir eso ¿Cuál es tu justificación? Estamos del trono de Dios Todopoderoso Y aquí Y aquí hay que ser justo Vamos a ser Vamos a ser Una Esto es con Ilegalidad Yo te digo ¿Cuál es la justificación que está ahí tú de esta mujer? Ahora dime tú ¿Cuál es tu justificación? También me pagaron por ella ¿Te pagaron por ella? Sí O sea que Sí Tú no estás por pecado Está porque Alguien te envió a esta mujer brujería Sí Lógicamente tú estás haciendo el trabajo que te mandaron a hacer Sí ¿Qué clase de brujería hicieron? No te voy a decir Te lo ordeno en el nombre de Jesús mi Señor ¿Qué clase de brujería hicieron? Budo Le puso que esté tranquilo El postre tranquilo hermano Tranquilo Sentado Por favor No me No me Moveste mucho Me Puedes ahí afectar Por favor Tranquilo Hicieron Bien Hicieron muñeco Le hicieron fotos Los muñecos ¿No? Sí Le colocaron agujas Le colocaron cosas Amarre ¿No? Sí Agujas De hecho Y tú estás ahí Ok Amarre Ok Ok Entonces tú estás ahí Porque hicieron vudú Hicieron brujería esta mujer Por muñeco foto No tú no estuvieras en ella Estuvieras en otra parte Otro país Lo que sea Pero no estuvieras en ella ¿Correcto? Aquí Ok 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 Colocaron una aguja Ahí si hay En la cabeza Ahí Ok De hecho Esa es la causa Tú eres un imánu alto rango Y tú sabes que es así Eso es lo que hace yo ahora Ok Nombre de Jesucristo Mándole espada Que es la palabra de Dios No te hace Ese trabajo De brujería De vudú Ahí Toma esa foto Toma ese muñeco Con el nombre de Jesús Le sacó todas las Con la punta de la espada Le sacó todas las agujas Que le colocaron en la cabeza A esta mujer En la espalda Le sacó todas las agujas Toda la cabeza Toda los ojos Del pecho De la espalda Del corazón De las piernas Le sacó todas las agujas Que le colocaron En el nombre de Jesús Todas se las sacó Todas Todas Y con la punta de la espada También rompo También todas las ligaduras Que le colocaron ahí Todas las amarras Que le colocaron ahí Con la punta de la espada Todos los pedazos En el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús canceló todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición, los amarras que hicieron ahí todos los canceló, los destruyó en el nombre de Jesucristo todo lo que hicieron ahí, gracias, brujería, vudú pues lo que hayan hecho ahí, todo lo anuló en el nombre de Jesucristo, todo que ha anulado ¿ok demonios? ¿se acabó o qué? ¿se acabó? ¿demonio? bien, antes de irte prepara también lo que ha hecho, ha hecho dañita mujer, ¿no? pues lógico, ¿no? sí bien, pon todo en su lugar en sigue el nombre de Jesucristo ¿ok? prepara todo enseguida ¿está claro? sí pon todo en su lugar, todo todo, todo es todo en el nombre de Jesucristo todo todo no saben ningún demonio hasta que arreglen todas las cosas de esta mujer en el nombre de Jesucristo hasta que lleguen la orden y rápido rápido, rápido, rápido rápido lo que saben este video es importante que busquen ayuda hay mucha brujería mucho vudú muchas cosas en el mundo y a los cristianos están colocando los cristianos pastores colocando la brujería y no se dan cuenta de eso tienen dolor de cabeza lo que buscan es pastillas pero no buscan la raíz que el problema son la mayoría son brujería por eso es importante les recomiendo a toda la gente que compren los libros que se hicieron hace poquito ya se quedan son libros de liberación ahí explico cómo romper la brujería todas las cosas necesitamos que la gente del pueblo de Dios sea libre porque Cristo nos hizo otro libre y es injusto que todavía sigamos sufriendo con enfermedades y sufriendo con cosas raras ahí Jesús todo lo hizo en la cueva del Calvario en la página mía en internet están son libros ahí o en Amazon internet todo se consiguen ahí ok mono ya acabaste demonio ya acabaste no ¿qué falta arreglar? ¿qué falta? el cuello ok rápido ponlo rápido en su lugar en el nombre de Jesús todo rápido ya ¿lo puedes sustentar al retorno de Jehová que es la verdad? sí ok bien tú te quedas último por lo pronto ahí ok todo tu reno que están ahí todos ok recojan todo empaquen todo y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús nunca jamás regresan a esta mujer y los envió todos para adentro a mismo inmediatamente en el nombre de Jesús ahora para siempre ahí tú te quedas último por pronto ahí por ahí son arrancados de raíz de ahí se van todos ahí estamos ahí porque se fueron todos lesión sí lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que es la verdad ajá porque león tu turno león ok león que más demonos hay altos rangos que están mira bien no sé ok ok león se acabó ok fuera esta mujer para siempre en el nombre de Jesús ¿de acuerdo? esta mujer que es libre hoy todos se van a sanar luego esta mujer que es libre ahora recuerda de para siempre el nombre de Jesús legión fuera de ella esta mujer es libre y sana libre y sana por la llaga de Jesús Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario nos perdonó nos quitó maldición nos quitó pecado nos quitó la enfermedad nos quitó dolor todo nos quitó Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario esta mujer que es libre y sana en el nombre de Jesús libre y sana hija de Dios a ver los ojos bien ¿cómo te encuentras? si bien sentí escalofrío mucho escalofrío en la oración durante el proceso ok eso te liberó mi hija también esto un momentico más un momentico ahí usted no tiene ningún derecho de caso a esta mujer sacan todo ahí todos salen todos de ahí todos esta mujer fue perdonada esta mujer fue perdonada fue redimida usted no puede que hacen esta mujer sacan todo ahí todos el nombre de Jesús salen todos de esta mujer todos 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 son arrancados de esta mujer su cuello fuera ahí el nombre de Jesús mandó la espada y con la punta de la espada rompo todas las ataduras que esta mujer le hayan hecho rompo todas las ataduras que lo colocaron en su cuerpo su mano en su espalda destruyo todas esas ataduras en el nombre de Jesús todas las cuerdas que la mujer que le colocaron que tuvieron avanzar todo lo destruyo en el nombre de Jesús de bueno se acabó todas se ocupa fuera fuera se acabó se acabó aunque ustedes se quieran quedar ahí no se pueden quedar ustedes saben que no se pueden quedar ahí esto no depende de ustedes si quieren o no quieren depende de lo que diga la palabra de Dios esta mujer fue perdonada esta mujer perdonó también a toda persona esas brujas fueron rotas estas maldiciones fueron quitadas así ustedes no tienen ningún derecho legal ya sobre esta mujer tienen que ocuparla ahí recuerden todo y salen de ella para siempre y salen de ella para siempre y se van para todo para adentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús fuera para siempre fuera 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 incluye la comida incluye incluye las las brujerías que estamos le hicieron con las comidas y bebidas canceló todas esas comidas canceló todos esos conjuros que le hicieron ahí todos esos conjuros que hicieron en todos los canceló en el nombre de Jesús todos los amarros lo hicieron el nombre lo quito lo destruyó el nombre de Jesús marca libre ahora fuera fuera esa muerte fuera 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 nombre de Jesús fuera para siempre fuera suéltanla 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 en el nombre de Jesús suelten esta hija de Dios suéltanla 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 los arrancos de ustedes los desarraigo en el nombre de Jesús suéltan su espalda suéltanla 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 en el nombre de Jesús donde las espadas y meto las espadas entonces aparte están atadas a esta mujer con la punta de la espada todas las arranco las destruyo con la punta de la espada meto las espadas meto la espada entonces los demonios que están les amarro les desamarro totalmente el nombre de Jesús todas las cuerdas ahí las desamarro el nombre de Jesús meto las espadas de nuevo de nuevo la espada meto 10 espadas al mismo tiempo y saco todo lo que está en el nombre de Jesús todo lo que está lo hago pedazo en el nombre de Jesús todo 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 estamos aquí a libre ahora el nombre de Jesús libre 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 se acabó se acabó se acabó se acabó el nombre de Jesús fuera de su mente su pensamiento fuera de ahí fuera fuera de ahí fuera 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 de ahí se acabó estamos libre ahora es libre todos esos pactos que hicieron otra mujer fue dedicada a Satanás esos pactos en el nombre de Jesucristo quedan anulados por el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario es el que vale en esta mujer de bueno se acabó se acabó se acabó se acabó esta mujer todos 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 en nombre de Jesús salen todas estas mujeres todos 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 los desarraigo en el nombre de Jesús de su espalda los desarraigo los arranco de raíz de ahí los arranco de ahí los desprendo en el nombre de Jesús de ahí y los envío todo para adentro abismo inmediatamente en el nombre de Jesús fuera para siempre el Calibre ahora fuera para siempre fuera quinto así que esta mujer de bueno porque tú porque tú porque estás en esta mujer porque tú estás en esta mujer está en brujería o qué está en brujería no no por antepasados sí antepasados ofendieron ofendieron al señor los antepasados ofendieron al señor sí pecaron sí qué clase pecado fue ocultismo o hicieron ocultismo y esta esta mujer fue dedicada fue dedicada ahí fue dedicada hicieron un pacto de dedicación a la generación futura incluye esta mujer sí 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 ok o sea o sea quiere decir por eso no puede tener hijos ¿cómo? por eso no puede tener hijos por eso ¿qué pacto hicieron? ¿los antepasados que hicieron? ¿qué hicieron los antepasados? ocultismo ¿no? sí practicaron ocultismo ok hablan con los muertos ¿cómo? hablan con los muertos oh hablan con los muertos pecado ofenden al señor ahí ok demonio bien tú eres jefe ahí ¿no? sí ok bien demonio ¿tú sabes bien demonio que esta mujer entregó la vida es Jesucristo? sí y tú sabes que Jesús Jesucristo también Jesús Jesús hizo maldición en la cruz porque escrito está maldito es aquel que colgaba de un madero Jesús hizo maldición vaya todas las maldiciones de esta mujer y de la humanidad de los antepasados todos esos quedaron en la cruz del caballo tú sabes eso muy bien sí incluido esta mujer le hicieron maldiciones con la palabra la maldijeron con palabras con hechos palabras esa maldición también quedaron en la cruz del caballo tú sabes eso bien sí tú sabes que el trabajo de ustedes se acabó en esta mujer sí le hago una pregunta a usted demonio para que la gente la gente escuche y vea esto ustedes saben la verdad ustedes saben que las maldiciones han quedaron anuladas que ustedes no tienen derechos legales en estas mujeres ¿por qué ustedes seguían en esta mujer sabiendo que no tienen derechos legales ¿por qué seguían ustedes en esta mujer? porque ella no busca a Dios ella no busca a Dios no mucho no mucho ok bien demonio repara el daño que tú que tú le has hecho ¿ok? no le has hecho mucho daño ¿tiene algo dañado esta mujer algo dañado ahí? sí ¿qué tienes dañado? el cuello ¿qué más? lo espalda ¿qué más? por nervios ok bien pon todo su lugar ¿ok? y te pruebo cualquier engaño en el número de este grupo cualquier engaño en el número de Jesús ¿está claro? sí ok pon todo su lugar enseguida rápido ahí que me Gracias por ver el video. Ok, la parte de la matriz. Ok, demonio. ¿Ya acabaste, demonio? ¿Ya acabaste? Ya. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jubar a Dios que dice la verdad? No. ¿Qué falta arreglar? La espalda. Ok. Rápido. 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 Gracias. Gracias. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Sí. Ok. Bien. ¿Tú te quedas de último ahí o qué? Todos los demonios que tienes tú en tu reino, todos, 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 todos son todos, recojan todo, empaquen todas las cosas ustedes de raíces y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús y son enviados para adentro del abismo inmediatamente. El amor queda libre ahora. Tú te quedas de último demonio en el nombre de Jesús. Fuera de allá. Fuera de allá. Sí. ¿Tú te quedas de ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Sí. Ok. ¿Tú te quedas de ahí? Recuerde todo, empaca todo de raíces ahí, incluye tu trono y te envió fuera de esta mujer para siempre en el nombre de Jesús. Nunca más regresamos a regresar por ahí. Fuera, muere libre. Salen todos los demonios de esta mujer para siempre. Suelta la espalda. Suelta su cabeza, su mente, todos, su parte íntima, su matriz, todos. Sueltomago, todo. ¿Eres libre ahora en nombre de Jesús? ¿Quieres libre ahora? ¿Eres libre? el nombre de Jesús eres libre todo rápido rechazos a la violencia ira, crítica miedo salen todos estamos para siempre el nombre de Jesús dolor se van todos salen todos los reinos estamos en el nombre de Jesús no se cae nada de calibra por ahí el nombre de Jesús calibra libre en su cuello en su espalda en su espalda todos en su espalda ¿Quién sigue todo ahí? ¿Quién está ahí? ¿Estás yendo? Sí ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? Sí ¿Quién está ahí? llevo en las culetas varios, Jesús pagó por esta mujer. Jesús pagó por esta mujer totalmente, totalmente pagó. Pagó la libertad de esta mujer, esta es hija de Dios, no queda libre ahora. ¿Qué pasa? ¿No te has ido? No te has ido. Están ganando ella para siempre Están ganando ella Este es el libro, mujer Están ganando ella 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 Leía la Biblia y yo siento que por eso vino eso Pero ya ahorita quitamos la tele Y estamos, ya estoy haciendo guerra espiritual Estoy orando Yendo a la iglesia que vamos también para hacer guerras espirituales Los jueves hacen oran por una liberación también Y ya empezamos a ir Y ya vamos a ir a visitar a los familiares que había yo cerrado las puertas por la ofensa Yo no los quería ver ni hablar con ellos y ahorita ya hice una cita con ellos para hacer las pases con ellos Para que mi corazón esté limpio Porque yo había pensado que si puedo, como ellos me lastiman y hacen cosas Yo pensaba que sacarlos de mi vida si estaba bien Pero lo que pasó es que tenía yo resentimiento, pero eso yo ya lo perdoné Yo estoy a visitar ¿Cómo te encuentras ahora? Sí, mejor Mejor Me siento mejor Pero siento todavía un peso un poco Mucho menos Pero todavía siento el cuello un poco tenso Siento algo ahí Lo que vamos a hacer Paramos ahora es que tenemos otro día Necesitamos que tú aprendas más guerra espiritual Necesitamos que adquieras mucho más conocimiento Porque eso es clave, ¿ok? Ok Necesitamos ya Reticulación y liberación ahí Si no vamos a hacer la pelea ahí Cuando vemos que están así, un poquito así Saliendo poco a poco así Falta, falta, falta más Falta más allá de ustedes ahí Lo que están atrás en estos días, ¿ok? Ok Para el emisor de Jesucristo